Muy buenas tardes tengan todos ustedes y bienvenidos a la primera edición de su noticiero de la Viña Medios. Mi nombre es Jorge Arturo Márquez Alvarado y estaré con ustedes todos los martes a partir de las 6 de la tarde, promoviendo el acontecer de la Iglesia a nivel internacional, nacional y diosesano. Y para comenzar con el nivel internacional, tenemos que concluyeron los ejercicios cuaresmales del Papa Francisco y de la Curia Romana, donde el Papa declaró que era una oportunidad para retirarse de todos los afanes de la vida diaria y entrar en la Palabra del Señor. Una ocasión para retirarse de los afanes de todos los días y entrar en la escucha de la Palabra del Señor. Concluyó en la mañana del viernes 27 de febrero en la Casa del Divin Maestro de Aricha, los ejercicios espirituales a los cuales han participado el Papa Francisco y los miembros de la Curia Romana. Antes de retornar al Vaticano, el pontífice agradeció al carmelita Padre Bruno Secundín, que este año ha tenido la meditación sobre el tema Servidores y Profetas del Dios Viviente. No es fácil dar ejercicio a los sacerdotes, dijo el Papa. Somos un poco complicados todos, pero usted ha logrado sembrar. Que el Señor haga crecer estas semillas que usted nos ha dado. Continuando con las noticias del Papa, también alientó a todos a promover la economía en la honradez, personalmente, por supuesto laboralmente y a nivel institucional en todas partes. Hay que tener la valentía y la fantasía de construir el camino justo para integrar en el mundo el desarrollo, la justicia y la paz. Lo reiteró el Papa Francisco al recibir en el aula Pablo VI a la Confederación de Cooperativas Italianas, donde participaron representantes de diversos sectores, de la agricultura a la promoción de vivienda, de la industria al consumo. El pontífice ha querido ofrecer estímulos concretos. Las cooperativas deben multiplicar los esfuerzos para sostener a la parte más débil de la sociedad, los jóvenes casi despojados de esperanza en el horizonte de trabajo, las mujeres que deberían ser más protagonistas en la empresa y en la familia, así como los ancianos, los enfermos, las personas desfavorecidas, para salir del circuito fatal del egoísmo de la persona y de la empresa, para dar una mano a cuantos parecen ahogarse en el mar traicionero de la economía global. Papa Francisco ha recordado que es importante permanecer fiel a la propia identidad, metiendo el dinero al servicio de la vida y la persona al centro, y persiguiendo la finalidad clara y transparente. Por eso les digo que lo hacen bien y les digo que lo hagan cada vez más, en contrastar y combatir contra las falsas cooperativas, aquellas que prostituyen su propio nombre de cooperativa, es decir, de una realidad tan buena para engañar a la gente con objetivos de lucro contrarios a los de la verdadera y auténtica cooperación. La verdadera y auténtica cooperación. Les digo que hacen bien porque en el campo en el que obran, asumir una fachada honrada y, sin embargo, persiguen finalidades deshonradas e inmorales, dirigidas a la explotación del trabajo o a las manipulaciones de mercado, llegando incluso a escandalosos tráficos de corrupción. Es vergonzosa y gravísima mentira, que no se puede absolutamente aceptar. Luchen contra esto. Continuando con las noticias del Papa, en el Ángelos del segundo domingo de Cuaresma, en su reflexión observó que Jesús decidió subir al monte con Juan, Santiago y Pedro y transfigurarse delante de ellos. Observó el Papa que con esto demuestra que todo comienza y termina en él. Jesús no tiene otro modo para confirmar a sus discípulos en la fe que mostrarles un anticipo de su gloria. Las multitudes lo han abandonado porque ven a un Mesías que contrasta con sus expectativas terrenas. No lo comprenden. Y tampoco los apóstoles comprenden por qué Jesús les anuncia que tiene que morir. Por ello, explicó el Papa en el Ángelos del segundo domingo de Cuaresma, Jesús decide subir al monte con Pedro, Santiago y Juan y transfigurarse delante de ellos. De ese modo, observó el Pontífice, demuestra que todo comienza y termina en él. Y la voz de Dios que sobre el monte resuena e invita a los discípulos a escuchar a Jesús es una invitación que se dirige también a los cristianos de hoy. Escuchar a Jesús, de hecho, comporta asumir la lógica de su misterio pascual, ponerse en camino con él para hacer de la propia existencia un don de amor hacia los demás, en obediencia dócil a la voluntad de Dios, con actitud de desprendimiento de las cosas mundanas y de libertad interior. En otras palabras, se necesita estar listos a perder la propia vida, donándola para que todos los hombres sean salvados. El camino de Jesús siempre nos lleva a la felicidad. No lo olviden, el camino de Jesús siempre nos lleva a la felicidad. Y siguiendo con las noticias y la transfiguración de Cristo, a nivel diosesano, este domingo segundo de cuaresma, el obispo mencionó en su homilía que la transfiguración de Cristo fue una anticipación del verdadero Dios vivo entre nosotros. El pasado domingo primero de marzo, el obispo dijo en la homilía que la transfiguración de Cristo no fue un espectáculo, fue una anticipación del verdadero Dios, que participar con él es la verdadera meta, y que debemos entender nuestro caminar en estos tiempos. Además mencionó que los cambios ahora no son fáciles, de las personas o de las costumbres, pero que debemos mantenernos firmes y seguir adelante. Queridos hermanos y hermanas, en este segundo domingo de la cuaresma, la palabra de Dios nos invita a reflexionar a raíz de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo en la meta de todos y de cada uno de nosotros, llegar a participar con Cristo transfigurado, llegar a obtener la plena felicidad que brota, nace, surge y está con Dios. Este texto de la transfiguración nos presenta muchos elementos en los que tenemos que reflexionar. Y así, como nuestro Señor Jesucristo quiso transfigurarse para que sus discípulos comprendieran y entendieran su misión, también nosotros debemos entender nuestro caminar hacia el Señor. El Señor se transfigura, como lo hemos escuchado en el Evangelio, tomando una blancura inigualable en la tierra. Su rostro resplandeciente, y la presencia de Moisés y Elías, garantes de la ley y los profetas. Los cambios no son fáciles. Cambiar a la persona, cambiar nuestra mentalidad, cambiar costumbres, no es fácil. Y los mismos apóstoles estaban enmarcados en la tradición judía. Y entender el cambio que trae nuestro Señor Jesucristo a la vida de cada uno de nosotros, resulta un poco difícil, porque no queremos a veces cambiar. Y era necesario que los discípulos entendieran que aquello que Moisés había enseñado, aquello que los profetas habían proclamado, ahora tenía su plenitud de nuestro Señor Jesucristo, y ahora venía una etapa nueva, un mundo nuevo, la presencia de Dios con nosotros. La transfiguración no fue un espectáculo, fue una manifestación del verdadero Dios, fue una anticipación de lo que nos espera a nosotros en el reino de Dios, ver a Jesucristo cara a cara, Dios Padre, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, una anticipación del cielo en el monte Tabor, para que los discípulos entendieran ese verdadero cambio en la vida de los discípulos del Señor. El cambio del judaísmo al cristianismo, el cambio de la ley al amor. Esto es muy importante, el cambio de la legalidad a la vivencia del amor. Ese es el verdadero cambio, esa es la verdadera transfiguración. Y continuando con las noticias diosesanas, el pasado 21 de febrero, se sumó a la congregación de las Hermanas Clarisas, la ahora hermana Catalina Alonso Esperanza, en una misa celebrada por Fray Luis Manuel Maya, y concelebrada por Fray José de Jesús Paniagua. Catalina Alonso Esperanza celebró su toma de hábito que le reconoce como una novicia y parte de la congregación de las Hermanas Clarisas. Esto fue el pasado 21 de febrero, en una ceremonia presidida por Fray Luis Manuel Maya, y concelebrada por Fray José de Jesús Paniagua Gómez. La hermana Catalina realizó su petición ante Dios diciendo, Movida por la bondad de Dios y sostenida por su gracia, pido experimentar su forma de vida entre las hermanas pobres de Santa Clara, siguiendo el ejemplo de nuestros padres, Francisco y Clare de Asís. Pido, hermanas, que con su ejemplo de vida, me ayuden a perseverar en este camino al cual Dios me ha llamado, y lograr juntas establecer el reino de Dios entre los hombres. En otras noticias, el pasado domingo 22 de febrero, se llevó a cabo la misa mensual a favor de la vida con bendición de vientres. Esta misa fue celebrada por el presbítero Salvador Romero, conjunto con el Grupo de Atención a la Mujer Latinoamericana, el CAM. El pasado domingo 22 de febrero, durante la misa de la una de la tarde, se llevó a cabo la bendición mensual de vientres en la parroquia del Divino Rostro. Esto como parte de las labores que el presbítero Salvador Romero y el Grupo Provida continúa realizando en la diócesis de Ensenada. El Padre Salvador invitó a la comunidad a honrar a Dios como el dador de vida y a vivir la cuaresma reconociendo y valorando el don de la vida. Este apostolado es promovido por el Centro de Ayuda a la Mujer Latinoamericana en Ensenada, el CAM, el cual es guiado y asesorado por el presbítero Salvador. Al finalizar la celebración, el presbítero Romero bendijo la imagen de la Virgen Peregrina por la Vida, una imagen que rotará en aquellas familias que quieran tenerla en su casa y anunció que el próximo 6 de marzo se realizará un curso para mujeres embarazadas en el Centro Médico Solmar a las 5 pm. Así que estén atentos en su parroquia para cuando lleguen pueden participar de esta celebración. En otras noticias, los sacerdotes diosesanos están de ejercicios cuaresmales en la ciudad de Mexicali y el obispo el domingo pasado pidió que oráramos por ellos en la misa. Esta semana los sacerdotes vamos a tener nuestros ejercicios espirituales. Pidan mucho a Dios por todos los sacerdotes, por nuestra conversión y para que seamos receptores de la palabra de Dios, nos dejemos transformar por ella y podamos servirles mejor a todos ustedes. Oren por los sacerdotes de la Dios. Aquí en Locodipac nos damos a la tarea de fomentar los valores y para el mes de marzo toca a la fortaleza, que la fortaleza es una virtud cardinal que nos da el valor de amar y servir a Dios con fidelidad. Tenemos algunos eventos diosesanos y parroquiales que mencionar. El 6 de marzo tenemos el curso para embarazadas del Grupo Provida. Será a las 5 pm en el Centro Médico Solar. Los informes son al 183-9855. El 7 de marzo tenemos la tamaliza de la Codipac y recuerden hacer sus pedidos. El número es 176-0560. Del 11 al 13 de marzo tenemos ejercicios cuaresmales para toda la familia. Estos están pendientes del lugar y la hora, pero estaremos en las ediciones siguientes informándoles cuándo van a ser. El 13 de marzo tenemos el Viacrucis con el Señor de los Milagros. Es a las 5.30 saliendo del Purísimo Corazón hacia Catedral. Cualquier informe al 176-3780. Y también el mismo 13 de marzo tenemos un acto penitencial. Habrá sacerdotes confesando a las 7 pm en Catedral. Así que si tienen la oportunidad, acercarse a confesarse. Renovación Juvenil los invita al próximo retiro para adolescentes de 12 a 17 años. Será el 21 y 22 de marzo con una comparación de 150 pesos. Los teléfonos son 193-1196 y serán en el Colegio Guadalupe Victoria. Muchas gracias por habernos acompañado en esta primera edición de su noticiero de La Viña Medios. Les recordamos que son todos los martes a las 6 de la tarde. Muchas gracias y hasta la próxima. Noticias.